Buenos días a todos, veo que poquito a poco esto va sumando gente y bueno, quería daros la bienvenida y las gracias sobre todo por participar en esta primera sesión del ciclo que podríamos titular Comunicación para después de una crisis que hacemos desde Cámara, en este caso Cámaras de Aragón, las tres cámaras, con DIRCOM Aragón, una colaboración que viene ya desde hace un año en la que hemos hecho varias actividades conjuntas y que en esta ocasión y en este momento tan crítico, pretende ayudar a las organizaciones que en este entorno de incertidumbre y vulnerabilidad tan buca, que se dice según qué sectores, buscan en la comunicación un aliado en su estrategia para la recuperación de la normalidad. Y bueno, nada más, nada mejor que empezar con un tema tan apasionante como es la reputación. Hay mucha expectación en este evento de hoy y lo que creo que da señal de lo importante que es para muchas organizaciones la reputación en estos momentos, pero antes de presentar a Sebastián, que en un segundito estáis con él, os voy a contar un poquito cómo vamos a proceder en esta sesión. Si os parece bien, yo voy a hacer la introducción de Sebastián y los que no estéis familiarizados con Zoom, veréis que en mi caso abajo hay un simbolito pequeño que pone preguntas y respuestas. A lo largo de la sesión, que vamos a dividirla en dos bloques, una primera con su exposición, podréis ir planteando cuestiones y preguntas que yo le iré transmitiendo en la segunda parte de la sesión y que, bueno, si queréis interlocutar y hacer una nueva pregunta, pues podremos hacerlo porque yo tendré abierto ese canal para hacerle llegar vuestras preguntas. Vamos a lo que nos interesa, que es la presentación de Sebastián Cebrián, gran amigo y un gran experto en comunicación. Sebastián Cebrián es director general de Villafañe y Asociados desde hace como un año. Villafañe y Asociados es una consultora de estrategia que gestiona la reputación con indicadores de negocio. Esta firma trabaja con empresas investigando, evaluando y gestionando la reputación con metodologías y métricas propias para mejorar la competitividad, la confianza y la sostenibilidad de las organizaciones. Pero bueno, este es el punto actual de Sebastián porque tiene una larga trayectoria. Sebastián, previamente Sebastián fue el director general de DIRCOM, España, en el que estuvo durante una década y en el que también compartió responsabilidad con la Confundacom, que es la fundación para el impulso de la comunicación en español y portugués y que tiene un ámbito latinoamericano. Cebrián cuenta además con una trayectoria en el sector de la comunicación de hace más de 20 años, en la que ha desempeñado además cargos como director de comunicación del grupo Carrefour en España, de Fremap y también ha trabajado como periodista y directivo en diversos medios de comunicación. Sebastián, tu intervención es más oportuna más que nunca en este momento en el que las empresas y la gestión de su responsabilidad son uno de los ejes principales para la salida de esta crisis. De hecho, según el otro día, además compartiendo contigo, pudimos escuchar en un último estudio del Reputation Institute, en el que se sigue la evolución de la opinión pública sobre los principales actores de esta crisis, las grandes empresas han ido ganando el favor de la sociedad a lo largo de este tiempo en más de 10 puntos, desde el principio hasta la semana pasada me parece que era el último balance y especialmente las empresas con propósito y que han cuidado a sus stakeholders son las más valoradas, veas el caso de Inditex, Mercadona y bueno, simplemente me da pie para preguntarte y que tú comiences como consideres, pero ¿qué nos puedes decir de la gestión de la reputación en este momento? Gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias a Ramón, a Mercedes, a la Cámara de Comercio de Zaragoza y también a DIRCON Aragón por el marco de las jornadas que habéis definido y por invitarme también a esta webinar que trata sin duda el tema, el tema es el tema, 80-90% del contenido de todos los informativos están focalizados en lo que está pasando y en lo que por defecto parece que va a pasar, pero sí es cierto que con un trufado por un contexto de incertidumbre brutal donde personas, organizaciones, instituciones nos tenemos que estar adaptando en tiempo real a cambios, nunca se había legislado tanto y tan rápido, nunca las organizaciones habían tenido que tomar tantas decisiones y tan rápido y nunca las personas habíamos vivido posiblemente la que pueda ser la crisis de nuestras vidas. Entonces en ese contexto yo sí pretendo apoyarme en una presentación porque es muy ilustrativo, para seguir un poco el eje vertebral de lo que os he comentado y en base a eso además con datos, gráficos, toda información muy actual, he utilizado distintos informes que hemos elaborado en la firma y también distintos informes de otras organizaciones y en base a eso yo creo que vamos a tener contenido más que suficiente como para luego abrir un debate interesante y entre comillas llevarnos determinadas nociones, determinados conocimientos y seguro que también inspiraciones, que es un poco el objetivo de este webinar, el poder también inspirar para ayudar a directivos, empresarios y personas a tomar las decisiones adecuadas en un momento como este, con lo cual ese es el objetivo, ayudar humildísimamente a poner sobre la mesa, ejemplo de buenas prácticas, de decir qué hicieron los que nos precedieron, decir lo que estamos haciendo y sobre todo y si me permitís la osadía terminaremos con un planteamiento a futuro, hablaremos de alguna de las iniciativas que por defecto se están implementando y que han llegado para quedarse. Entonces si me permitís compartir esta presentación paso directamente Mercedes, avanzo con el planteamiento. Cuando tú quieras. Perfecto, pues voy a compartir, por supuesto dar la bienvenida a todos los asistentes, veo que hay más de 75 personas conectadas y bueno vamos allá, el formato como ha comentado Mercedes es realizaré la exposición, en base a esa vosotros iréis tomando nota de vuestras inquietudes, sensibilidades o posibles preguntas y Mercedes actuará de moderadora para canalizar el redireccionamiento de esas cuestiones, ¿no? Para la parte final, ¿vale? Bueno, simplemente lo ha comentado ya Mercedes, pero efectivamente Villafán y Asociados es una consultora de estrategia que crece una reputación con indicadores de negocio. No somos una consultora de comunicación, sino ayudamos a las organizaciones a identificar sus grupos de interés y en base a su propósito, visión, misión y objetivos, pues preguntamos a esos grupos de interés cómo perciben esa compañía y lo que hacemos es identificar los gaps entre realidad y percepciones para realizar planes de acción. Y esos planes de acción, pues son medidos con indicadores, con indicadores de desempeño e indicadores de percepciones, con lo cual ayudamos a las organizaciones a definir dashboard en la que reputación es un driver más de negocio. Igual que el marketing, igual que las operaciones, igual que las finanzas, ¿no? Básicamente ese es nuestro core, es una entidad pionera que empezó con este ámbito hace 25 años casi. El objetivo del tema, evidentemente, es entender el cómo será, el cómo saldré de esta, ¿no? Y en base a cómo saldré de esta, empresas y organizaciones están muy focalizadas a salvar la situación y salvar el negocio. Salvar el negocio significa salvar a los empleados, salvar la continuidad o igualidad de tu PYME, de tu ámbito cuando eres un autónomo, o por supuesto, bueno, de multinacionales que también están igual que el resto sufriendo este contexto absolutamente increíble, ¿no? El entender o interiorizar un poco a qué nos enfrentamos, hoy precisamente cogía los últimos datos de la pandemia, que ahora y estamos, hemos superado ya los dos millones, dos millones de personas contagiadas en el mundo, más de 126.000 muertos en un tiempo récord, ¿no? En poco más de cuatro o cinco semanas y estamos ante, sin duda, una de las pandemias más letales en la historia. Es tanto que, para que contextualicemos y seamos conscientes de lo que estamos hablando, esto podría ser comparable a lo que fue una guerra mundial o la Segunda Guerra Mundial o a que todo algo más reciente, que lo tenemos todos en la vista, sea atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Con lo cual, estamos ante la crisis de las crisis. Posiblemente, para muchos de nosotros, la mayor crisis de nuestra vida, ¿no? Y entonces, eso ayuda a interiorizar qué está pasando, qué está ocurriendo y a qué nos estamos enfrentando. Esto es como cuando estás en la playa y de repente ves que se acerca una ola, conforme se acerca esa ola, veis que es más grande la ola, cuando la tienes cerca te das cuenta que es un tsunami y que debes salir corriendo y ponerte a resguardo, ¿no? En el sentido, sino salir corriendo y entender qué debo hacer para sobrevivir. Bueno, en este contexto, sí que debemos ser conscientes que estamos ante una situación límite. Yo, por extractar o por sacar alguna de las fotografías de esta crisis, hay miles, ¿no? Pero fijaos qué fuerza, ¿no? Alguien podría habernos dicho hace solamente, hace seis, siete, ocho semanas, que pudiéramos estar viendo esas colas de camiones del ejército italiano trasladando centenares de muertos desde el norte de Italia, porque ya no hay tanatorios que tengan capacidad de gestionar las decenas de cientos de fallecidos. Esa autoridad local, ¿no? En Guayaquil, que minutos antes de aterrizar, un avión llena la pista de vehículos para evitar ese aterrizaje, el miedo al contagio, ¿no? Un país como China haya podido construir en diez días un hospital para mil camas, o el ver en la bahía de Manhattan, ¿no? Ese buque hospital por colasso de sistemas sanitarios en Estados Unidos dice mucho, ¿no? Sabéis que Estados Unidos ahora mismo es el país con más contagiados, más fallecidos, y que España, lamentablemente, es el segundo país del mundo también con más contagiados y fallecidos, ¿no? Seguido de cerca por Italia, Francia y Alemania. Con lo cual, además, nosotros, en este caso, lamentablemente, estamos en el foco internacional como uno de los países más afectados, ¿no? Y entrando en ese contexto de lo que nos enfrentamos, bueno, estos datos son recientísimos, son las previsiones, ¿no? De cómo va a evolucionar la economía, ¿no? España también va a ser uno de los países más afectados. La caída del PIB para este año ya se vaticina entre el 5 y el 10%. Las previsiones están en torno al 8% y, sobre todo, y lamentablemente, el cómo va a afectar al empleo va a ser tremendo, ¿no? Más del 20% de paro laboral dentro de este ejercicio. Pero, bueno, si todo va de acuerdo a lo que prevemos, que es moderadamente bien, rebotaremos o debemos rebotar en el año 2021 con una previsión de ese crecimiento del 4,3% y el paro volverá a reducirse a entornos del 13-14%. Con lo cual, hay que ser optimista sabiendo que estamos en lo peor, que las próximas semanas van a ser duras o muy duras y que, en cualquier caso, el contexto económico es adverso o muy adverso. El FMI asegura que la economía mundial va a bajar un 3% a nivel global. Muchísimos países van a entrar en ese déficit, la deuda pública puede situarse en 120 puntos del PIB, etcétera, etcétera. Con lo cual, a eso nos estamos enfrentando y esto ya son perspectivas hacia el medio y largo plazo. Bien, ¿cómo afecta esto a nuestras empresas, a nuestras organizaciones? Bueno, hemos tenido como referencia los medios de comunicación más relevantes del mundo, Associated Press, BBC, New York Times. Hay consenso, consenso absoluto con datos más que contrastados. Las rebajas de previsiones de resultados están afectando por defecto a casi todos los sectores. Muy pocos, muy pocos pudieron salvarse de esta nueva situación. Evidentemente, la industria química, elaboración de productos sanitarios, farmacéutica y demás, pero estamos hablando de excepciones. Hay una crisis de suministro global que la estamos viviendo, además, y sufriendo porque esa crisis de suministro está evitando poder salvar más vidas. Y luego, evidentemente, la afectación al tema del empleo es tremenda. Miles de despidos, edes y ertes. Entendemos que puede ser una situación puntual, coyuntural, pero que va a durar unos meses. Y evidentemente, las cancelaciones de viajes, actos públicos. Comentaba con Mercedes antes de empezar aquí, antes de empezar este evento, que posiblemente hace tres meses hubiéramos tenido que plantear esto, hubiera cogido una vez esta mañana, hubiera ido a Zaragoza, hubiera desayunado con vosotros, hubiéramos estado hablando. Y, sin embargo, pues estamos en un contexto donde no hay viajes, no hay actos públicos, todo lo focalizamos hacia el nuevo contexto del teletrabajo. Y, sobre todo, y esto es para ir ya poniéndonos en coyuntura, esto está afectando a todos los grupos de interés con los que se relacionan nuestras organizaciones. Porque pensamos en primera persona de cómo estoy sufriendo esto a nivel de intentar salvar la viabilidad del negocio, pero ¿y cómo están sufriendo mis grupos de interés? Mis grupos de interés tienen incidencias a nivel de salud, que es lo peor, ¿no? Tienen incidencias también a nivel de pérdida de negocio. Están en un entorno absolutamente desconocido, complejo. Están siendo atacados y viviendo situaciones antes desconocidas en el ámbito de ciberriesgos. Nos hemos tenido que lanzar todos al ámbito del teletrabajo y muchas organizaciones y pymes no estaban preparadas para ello. Han tenido que hacerlo sobre la marcha. El impacto económico es tremendo. La pérdida de confianza y, por supuesto, pérdida de capacidad productiva. Ese es el contexto, ¿no? El impacto que están sufriendo mi organización, pero sobre todo las entidades con las que se relaciona mi organización. En un entorno, y eso no lo olvidemos, totalmente interconectado. Entender que formamos parte de un ente y mirarnos hacia el ombligo siendo endogámicos sería algo propio del siglo XX. Tenemos que abrir la mente y entender que todo lo que estamos sufriendo está teniendo una repercusión directa con respecto a los grupos de interés con los que nos estamos relacionando. Y no hablamos solamente de los nuestros, los empleados y los clientes, sino que estamos hablando del resto del grupo de interés. Ahora veremos un poquito más en detalle. Ante esto, ¿qué debo hacer? Vamos a algunas recomendaciones. ¿Qué estamos ya haciendo? Porque esto ya no es un tema de pasado, es un tema de presente o de futuro, ¿no? Yo creo que es muy importante, y fijaos lo que digo, asumir nuevos paradigmas. Tenemos que empezar a entender que la normalidad no será la normalidad que entendíamos hace unos meses, ¿no? Alguien piensa que, bueno, saldremos de esta y volvería a mi vida normal. Yo creo que esa vida normal podemos ir pensando en que será diferente, necesariamente diferente. A mí me llama mucho la atención, hay miles de ejemplos, pero hay uno muy relevante, y bueno, que lo pongo aquí, la empresa fabricante de bicicletas Orbea, recomendar quédate en casa, ¿no? Fijaos ese paradigma, ¿no? ¿Cómo es posible que una empresa que vende bicicletas outdoor, ¿no? Para que la gente haga deporte fuera, y te dice, quédate en casa, ¿no? No puedes salir, es lo que toca, ¿no? Es gestionar esta nueva situación, nos está dando unas circunstancias absolutamente complejísimas, ¿no? Obliga a la gestión proactiva para venir a la compañía con ese nuevo contexto, ¿no? El cambio de percepciones y el cambio de paradigmas, ¿no? Asumir nuevos paradigmas. Entender también que cómo están sufriendo los ciudadanos esos nuevos paradigmas, están desbordados. Mirar, estamos en lo que, esto es un estudio realizado por Metodology, Análisis e Investigación, que son entidades participadas por Villafaña, con Villafaña asociados, ese sentimiento de pérdida, ¿no? Estamos todos en esa fase todavía, ¿no? La incertidumbre. Quien diga que no tiene incertidumbre sobre el futuro es que no está viviendo la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Y sobre todo la intervención. Esos son los tres procesos psicosociales en los que estamos inmersos, ¿no? Todo esto va a evolucionar del actual shock, negación, enfado, hacia una sensación de tristeza, aceptación o superación. Según cómo nos esté afectando esto a nivel personal o profesional, podamos estar ya evolucionando hacia la tristeza, la aceptación o la superación. Sin duda, estamos todavía más en estado de shock porque cada día pasa algo que nos sigue sorprendiendo. No acabamos de asumir esa aceptación. Posiblemente también la negación, aunque ya menos, ¿no? Ya somos conscientes de que esto es lo que hay, hay que interiorizarlo, asumirlo, hay que vivir el duelo, ¿no? Y esa situación de enfado. Pero bueno, de ese shock, negación y enfado inicial vamos a evolucionar hacia tristeza, aceptación o superación. Se está viviendo además algo absolutamente único en nuestra existencia, independientemente de los años que nos haya tocado vivir hasta la fecha. Y es esa situación en la que muchos no podemos ni siquiera vivir el duelo, ¿no? Del familiar que se va de esa situación absolutamente dramática. Con lo cual, bueno, todo esto está todavía agravando más, ¿no? Esta circunstancia. Y en base a eso, por ejemplo, la incertidumbre está afectando sobre todo a gente joven, no adolescentes. Gente joven, gente que está pensando, que está en su primer trabajo, gente que está empezando a abrirse su escenario vital y está afectando principalmente a ellos. O, por ejemplo, la indefensión, que afecta sobre todo a las personas de mayor edad y en menor medida a familias, ¿no? Que ahí están un poquito más protegidas, ¿no? Pero en cualquier caso, es indefensión ante el entorno económico, sanitario o el futuro, está claro, ¿no? Y además, y esta información es de Ipsom, esto está teniendo o va a tener ya, ya ha tenido un impacto negativo en la economía. 91% de los españoles, viendo un emplazamiento local, ya sabe que o ya interioriza que esto es una crisis económica, la mayor crisis económica, y entre la gente que lo tiene claro y la gente que lo duda, ¿no? O sea, yo creo que sí, que no de cada 10 españoles considera muy probable que esta situación nos conduce a una crisis económica sin precedentes, ¿no? Y en ese caso, también estamos interiorizando que va a cambiar nuestra forma de vida. Con lo cual, si a mí no lo tenía claro, también estadísticamente se puede demostrar que sí de cada 10 españoles tienen claro que esto les va a cambiar la vida para siempre, ¿no? Con lo cual, si estamos en esa clave, las organizaciones debemos empezar a entender que al otro lado vamos a tener clientes, proveedores, sociedad civil, que nos va a ver de una forma distinta o que va a actuar de una forma distinta. Y eso es muy, muy importante para la sostenibilidad y la viabilidad de nuestros negocios. Fijaos, datos de Reputation Institute, que también he querido recoger, que nunca antes una crisis afectó tanto y tan rápido a la reputación de las organizaciones. En base a uno de los últimos estudios que han realizado de las últimas semanas, es muy relevante el cómo se está desgastando y deteriorando la reputación del gobierno de España. Fijaos que ha pasado de un menos 31 a un menos 53, 23 puntos porcentuales. Es una auténtica barbaridad. Las pymes están en planteamientos similares. Yo creo que es una de las grandes damnificadas. Porque las pymes tienen tantas necesidades que la necesidad, uno, es la supervivencia. Con lo cual no tienen esa voz o esa capacidad de realmente presentarse como parte de la solución, sino que están en ese contexto más de entidades damnificadas. Pero yo creo que el tejido pyme en este país está tomando unas medidas absolutamente ejemplares. Y lo que deberíamos poder hacer es darles voz para que realmente puedan tener ese espacio y mejorar esa reputación. Eso es muy importante. Los gobiernos autonómicos también damnificados. Es muy curioso el tema de las grandes empresas. Están mejorando de una forma muy rápida su reputación. ¿Por qué? Porque tienen más capacidad para tomar grandes decisiones, grandes medidas. Se están comunicando y están llegando de mejor manera a los ciudadanos. Eso es también muy relevante. Y luego también el tema de los medios de comunicación. Ahora hablaremos del tema de los medios porque también se ha producido un nuevo escenario que yo creo que va a representar un antes y un después para las redes sociales y también para los medios de comunicación tradicionales. Pero nunca antes una crisis se afectó tanto y tan rápido. Y en ese contexto es muy relevante los diferentes colectivos, o stateholder, cómo está evolucionando también a unos saltos brutales las percepciones. En ese caso, el cómo está creciendo de forma exponencial rapidísimo. La percepción que se tiene sobre los profesionales sanitarios, sobre los servicios básicos, los transportistas, las personas que trabajan en un supermercado, las fuerzas de seguridad, servicios públicos, el ejército, la sociedad en general. Entonces, este es el nuevo contexto. Un nuevo contexto donde las administraciones se están desgastando de una forma brutal. Hay que analizar fríamente estos datos, sobre todo la post-crisis, para saber cómo va a afectar realmente esto a los gobiernos e instituciones. Esto por defecto se puede llevar por delante a determinados gobiernos, sin duda. Y por defecto también analizar cómo las grandes empresas están mejorando clarísimamente su reputación. Tema pymes, es una pena que por defecto no puedan tener estos canales para amplificar el esfuerzo que están haciendo, la gran dimensión de lo que están haciendo, de que están siendo los grandes euros quizá menos reconocidos, y luego, sobre todo, todos estos colectivos. Por ello, la gestión de la reputación en este entorno de incertidumbre, miedo, de sentimiento de pérdida, es más necesaria que nunca. ¿Qué queremos decir con gestión de la reputación? Mire usted, si usted tiene una buena reputación, los clientes le comprarán, los empleados serán fieles, los medios de comunicación recogerán lo que usted hace, los reguladores harán una regulación favorable. Ese es el escenario cuando tú tienes una buena reputación, cuando eres una empresa querida. Cuando haces bien las cosas y cuentas lo bien que haces las cosas. Ese binomio, ¿no? Reputación es igual a realidad más reconocimiento. Pero es que estamos justamente en lo contrario. Descenso de ingresos, mayor coste capital, menor productividad, presión fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, y para terminar esta fase, ¿no? Un poco de qué debemos hacer, ese nuevo paradigma, el entorno FATE está más en la actualidad que nunca. La inundación de información sobre lo que está aconteciendo es brutal. Y un porcentaje elevadísimo de esa información son intoxicaciones. Son informaciones pergiversadas, dirigidas, ideologizadas. En ese sentido, nosotros hemos hecho un informe también con Etodol y AI, en el que estamos viendo por dónde se están informando los españoles de la crisis. Y es muy relevante porque la televisión gana de forma aplastante, 95% de los ciudadanos lo tienen como principal fuente de información, 64% se están informando a través de las redes sociales, 64% también medios online y en menor medida radio, periódicos en papel y WhatsApp. Esto es así, pero ¿qué pasa con la credibilidad? La televisión tiene un 46% de credibilidad. La gente sigue la televisión y la mitad de la gente que sigue la televisión le da credibilidad a lo que le están diciendo los informativos o lo que se está diciendo en los medios. Sin embargo, las redes sociales que están siguiendo como primera fuente por 7 de cada 10 españoles, solamente tienen un 3% de credibilidad. Yo creo que estamos ante un escenario absolutamente revolucionario. Creo que esto va a ser una oportunidad para que los medios tradicionales recobren ese prestigio perdido durante los últimos años, entendiéndose como que la gente acudirá a aquellas fuentes objetivas, objetivas, que pueda contrastar la información. La inundación o la prescripción que estaban teniendo las redes hasta ahora, creo que van a tener también un antes y un después en esta situación. Están saliendo clarísimamente damnificadas. Y esto es una reflexión muy importante y yo creo que a posteriori esta será una de las grandes conclusiones de cómo gestionar nuestras relaciones externas entendiendo cuáles son los canales principales o de referencia para canalizar nuestros mensajes o la credibilidad que los ciudadanos le darán a esos mensajes. Bien, aquí, entendiendo qué es lo que debemos hacer en ese nuevo contexto, hemos querido traer un informe súper actual también de mejores prácticas, de aprendizajes y lo he querido llevar también al planteamiento de la práctica, del ejemplo real. Porque en este caso, sintetizaros, hay tres grandes modelos de gestión de esta crisis a nivel de países y también de empresas. Las medidas extremas, ¿no? Los chinos encerraron a sus ciudadanos, principalmente en Wuhan, durante dos meses, ¿no? Alguien comentaba, o alguien me comentaba hace ahora mismo un mes, cuando decretaron el estado de alerta, ¿alguien puede realmente pensar que si en Wuhan ha estado casi diez semanas, dos meses y medio para doblegar la enfermedad, aquí dentro de un mes en España estemos en la calle? Evidentemente, nadie quería pensar en eso, pero yo creo que sí que ya vamos interiorizando que esto va para entre dos y tres meses asociado a la reclusión, o ya anunciaban también que posiblemente el gobierno de España anunció en quince días más, y con cualquier caso todo este retorno va a ser progresivo. Pero en cualquier caso, medidas extremas como China ya han tardado diez semanas en darle la vuelta al pico. Luego, el contexto de minor valoración inicial, ¿no? De no ser conscientes de la gravedad de lo que estaba aconteciendo. Yo creo que en ese contexto podemos citar países como Italia, España y Estados Unidos. Hoy el señor Trump decía que iba a retirar las donaciones a la Organización Mundial de la Salud y les acusaba de que no le habían avisado suficientemente o que no habían sido capaces de identificar el riesgo. Hombre, no es de todo justo. Si vamos a la hemeroteca, fue el primero en decir que el riesgo no era tal y que eso era un tema de Europa y de los chinos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, de momento ha retirado las aportaciones. Y luego, sobre todo, como ejemplo sin duda de innovación, está Corea del Sur. Es un tema para analizar. Hay muchísima información sobre cómo están luchando contra esta pandemia, cómo lo han controlado. Parece que una de las claves está precisamente en testar en esos muestreos que te permiten realmente saber el número de ciudadanos que están infectados, porque todos ya sabemos que esas cifras que estamos viendo todos los días en los telediarios son la punta del iceberg, que por detrás habría entre tres y cuatro veces más de contagiados, tres y cuatro veces más de muertos y posiblemente decenas de cientos de miles de ciudadanos que están pasando la... están contagiados y ni siquiera son asintomáticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso va a ser también muy importante. Es importante, clave, planificar. Es importante tomar decisiones conductentes. Es importante que el comité de crisis que se creen las organizaciones deban tener las fuentes de información adecuadas. Y aparece aquí un nuevo estilo de liderazgo, un liderazgo imprescindible del CEO. Vamos a ver un planteamiento muy relevante que tiene que ver con el nuevo reseteo del propósito, visión y visión de las organizaciones. Eso es muy relevante, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Bien, algunos ejemplos de buenas prácticas. Fijaos, voy a ir muy al grano, muy rápido, sobre todo porque estas buenas prácticas lo que nos van a hacer es inspirarnos de qué están haciendo las mejores organizaciones y sobre todo, cómo algunas de esas iniciativas van a implicar un antes y un después para nuestras organizaciones. El mundo audiovisual, la evangelización masiva de lo que se está produciendo, grandes eventos mundiales que están pasando al soporte online, ¿no? El campeonato automovilístico más importante del mundo, NASCAR, pues no pudo realizarse y esto se pasó a plataformas digitales. Millones de seguidores en esas plataformas digitales, ¿no? La propia Fórmula 1, que ha creado su primer Grand Prix virtual, ¿no? Esto es algo sin precedentes, nunca se había hecho, ¿no? La propia Federación Española de Fútbol, el partido entre España y Alemania, que estaba previsto celebrar antes del estado de alarma y que se pasó a una plataforma online, la FIFA 2020, con la participación de jugadores de las propias selecciones. Bueno, este es el nuevo contexto del consumo audiovisual, ¿no? Que está pasando también en el ámbito online. Todas las compañías están focalizadas hacia el ámbito online, pero aquí sí quería uno de los mejores ejemplos del mundo, es Mastercon, que es el principal productor de fideos instantáneos y bebidas de China. De hecho, es el principal productor de estos productos a nivel mundial. Bueno, pues, perdonad. En este contexto, ellos han utilizado el Big Data, están recopilando millones de datos de información de toda la red de tiendas a la que estaban proveyendo estos productos, la han utilizado para reaccionar el 100% de su oferta a través de las redes sociales, tuvieron en la primera semana una caída del 90% de las ventas, 90%, y en solo una semana recuperaron casi el 50% gracias al redireccionamiento de ese ofrecimiento online. Con la particularidad de que ese ofrecimiento online estaba segmentado por regiones, por zonas, adaptado a la demanda del cliente en función al Big Data que habían utilizado para saber qué era lo que demandaba cada cliente en cada zona geográfica y con cada perfil. Con lo cual, el ámbito online, desde luego, implica también un nuevo paradigma. El telema del teletrabajo. Microsoft está ofreciendo licencias gratuitas de Microsoft Teams a todas las administraciones públicas españolas para que los funcionarios puedan seguir trabajando desde sus casas, totalmente gratuito. Han hecho lo mismo para todas las pymes. Durante seis meses, empresas y trabajadores autónomos tienen acceso gratuito al planteamiento de Microsoft Teams. Están guiados por la obligación. Seguro que habrá un antes y un después en el teletrabajo. Pero claro, para teletrabajar necesitamos banda ancha. Necesitamos que lleguen los datos. Decenas de cientos de miles de gigabytes. Todas las compañías móviles, MaxMobile, Movistar, Orange, Vodafone, se han volcado en ofrecer gigabytes por doquier, de forma ilimitada. Y está funcionando. Es así. El teletrabajo. Algo que de verdad va a llegar para quedarse. Algunos ejemplos de temas como empleados. Es muy relevante, pero una empresa como Starbucks, que ha enviado a sus 191.000 empleados en todo el mundo a casa y les ha garantizado el pagar la nómina durante el primer mes íntegro. Porque aquí no hay teletrabajo. Sirven café o no sirven café. Están en su casa cobrando el salario. Es algo muy, muy relevante. El Corte Inglés, que ha realizado un ERTE de 22.000 personas, pero que ha complementado financieramente la retribución de esos afectados hasta el 100% del salario. O el Santander, que esto tiene que ver con el nuevo liderazgo. Tuvo su iniciativa AXANA, que es muy interesante, en el que la propia presidenta del Banco ANA, Ana Patricia Gotín, atendió las demandas de más de 15.000 empleados que se conectaron, respondió a más de 200 cuestiones agrupadas y preguntó sobre todo a cuestiones de sus empleados sobre temas de salud, continuidad de negocio, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que estamos ante excelentes, buenas prácticas que tienen que ver con ese complemento de fidelización de los empleados cuando más llueve o iniciativas asociadas a nuevos tipos de liderazgo. Esa versatilidad de empleados también me gustaría citarla con otro ejemplo de una compañía china. La verdad es que los chinos tienen ejemplos absolutamente, son referentes absolutos. Una de las mayores compañías de perfumes del mundo, la compañía china Li Xinxuan, se obligó a cerrar el 40% de sus tiendas en China, sobre todo toda la zona de Wuhan y demás. Bueno, pues lo que hizo es reconvertir a su mar de 100 consultoras de belleza que atendían a los clientes en las tiendas físicas en influencers online. Las pusieron a todas a trabajar, a generar contenido en el ámbito online. Utilizaron evidentemente herramientas como el WeChat, que es el WhatsApp español. Y en base a eso simplemente es muy relevante que en el ámbito de Wuhan consiguieron un crecimiento del 200% de las ventas de comercio online con respecto al mismo periodo del año anterior. Han hubo unos ejemplos focalizados a la sociedad. Este es brutal. Macao, ¿no? Está en la costa de China continental, es la región más poblada del planeta y es la capital mundial del juego. Bueno, una vez que todos los casinos debieron cerrar con motivo del coronavirus, deciros que 41 casinos cerraron enviando a casa a más de 57.000 personas. Bueno, el consorcio de casinos lo que ha hecho es dar a cada habitante de la ciudad de Macao 375 dólares en una tarjeta que solo podía o solo puede utilizarse en los establecimientos de la ciudad. Se estima que han invertido más de 275 millones de dólares en esta iniciativa. Impresionante. El cómo apoyar a la economía local con dinero directo, contacto y sonante focalizado a través de cada uno de los ciudadanos. Imaginaos la percepción de lo que pueda tener un ciudadano de esta ciudad con respecto al consorcio de los casinos y del mundo del juego. Interesante la reflexión. O a este ejemplo también lo he traído que tiene que ver con la sociedad en general porque Iberia es una compañía que ha reducido la actividad, la facturación un 95% y un 100%. No se vuela, salvo situaciones excepcionales. Bueno, pues en el peor momento de la compañía, posiblemente de su historia, están repatriando nacionales, están creando puentes aéreos, España-China para afectar vuelos que puedan traer material sanitario. Han creado un puente España-Europa con Inditex para el traslado de escenas de respiradores dorados, hospitales de Madrid, de ciudades europeas. O, por ejemplo, están donando todo ese material que utilizamos en los que hacemos vuelos de largo recorrido, mantas, almohadas, enceseres y demás. Todo lo han proveído al hospital de campaña de ISEMA en Madrid. Yo creo que es un excelente ejemplo. O, empresas como Decathlon, que, bueno, ahora están salvando vidas, ¿no? Con la máscara de buceo de snorkel que cuesta 24,99 y con una adaptación que ha realizado una empresa de ingeniería, Isinova, pues permite crear una máscara focalizada para la respiración asistida a enfermos graves. Más de 500 pacientes las están utilizando. O, fijaos en este otro ejemplo focalizado a la asociación en general, que une a una marca de cervezas con una empresa de lujo, con una empresa de cosméticas o la distribución de farmacéuticos. Ninguna de su principal core de actividad es la elaboración de gel hidroalcohólico y todas han cambiado el sistema de producción para elaborar ese tipo de gel tan demandado. Empresas de todos los sectores, de todos los ámbitos, ¿no? Acabando el tema de los ejemplos, SEAD, que sabéis que ha estado elaborando, empleados de la plantilla y han estado elaborando este, vamos a ver, basado en el motor de un limpia parabrisa con ejes de cajas de cambio y diversos engranajes, pues han elaborado respiradores, modelo Ossichem, ¿no? Increíble, ¿no? O el grupo Atolín, que también está elaborando productos sanitarios, ¿no? En base a todo esto, fijaos qué torrente de prácticas, ¿no? Qué oportunidades tenemos las organizaciones. Sobre todo deberíamos hacer ese ejercicio de entender que nuestra estrategia debe pensar en todos nuestros grupos de interés. No podemos dejarnos llevar por atender solamente a los nuestros, clientes y empleados. Esto es lo prioritario, pero sería un grave error no entender que aquí hay una grandísima oportunidad para hacer un planteamiento transversal, multi-stakeholder. A nivel de alta gerencia, como os digo, aquí hay una oportunidad de un refuerzo del liderazgo, ¿no? Es época para valientes. Solamente los CEOs que sean capaces de tomar decisiones valientes en un contexto como este conseguirán que sus compañías tengan viabilidad. La inacción es igual a la muerte, ¿no? En este caso. Los colaboradores empleados, cualquier detalle, cualquier gesto, cualquier cosa que pueda organizar una compañía, por pequeña que sea, es el mayor refuerzo de confianza y fiabilidad que se puede haber hecho nunca, jamás. Nunca ha habido un contexto como este. Entender que esto no pueda ser una oportunidad para fidelizar a los empleados, que a lo mejor puede ser simplemente el intentar plantear el mantenimiento del puesto de trabajo incluso vía un ERTE porque no estás prescidiendo el trabajo, estás aprovechando una situación, aprovechando me refiero a que dado que el gobierno apoya un ERTE excepcional en una determinada situación, tú estás garantizando al empleado que te voy a recuperar en cuanto esto pase. Lo digo, en el peor de los escenarios. De ahí hasta poder mantener el puesto de trabajo, poder, en fin, facilitarle herramientas para que puedan trabajar de su domicilio y preservar la salud, etc. Inversores. Yo creo que hay una mejora de posicionamiento gracias a adaptación a los cambios del mercado. Los inversores se están monitorizando qué están haciendo las organizaciones. Aquellas que lo hagan bien tendrán su apoyo, reguladores, evidentemente, el compromiso con la sociedad. Ese es un sobrecumplimiento de las expectativas sociales. Es que toca arrimar el hombro. Es que no vale con plantearse o mantenerse en un estado de grises. Hay que sobrecumplir las expectativas sociales. El planteamiento, y esto es otro de los claims, no nos obsesionemos con hacer negocio en este contexto. No toca hacer negocio, toca sobrevivir, toca entender que vamos a estar así unas semanas, unos meses, pero no toca ser generoso. Proveedores, medios de comunicación, ese es el planteamiento. Algunas recomendaciones. Cualquier compañía debería crear o ya tiene que estar funcionando con un comité transversal liderado por el CEO. Es muy importante que el primer ejecutivo de la compañía tome las riendas de esta situación. No hay planes B, no hay comité de crisis. El CEO debe liderar cualquier iniciativa. Es muy importante que identifiquéis y prioricéis vuestros grupos de interés. Es muy importante que definéis esos compromisos de la organización, entendiendo como que si yo tengo claro cuáles son mis compromisos y tengo capacidad de escuchar cómo me están percibiendo, puedo definir acciones alineadas. Y además, a ser posible todo esto hay que medirlo. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con el cómo gestionar esto. Primero entender lo que soy, dónde está mi fortaleza, Segundo, identificar mis grupos de interés. Cuando mis grupos de interés los tengo identificados, debería intentar entender o preguntarles cómo me están viendo, cómo están viendo mis iniciativas. Las diferencias entre las realidades y las percepciones son los planes de acción. En base a eso, algunas recomendaciones a la alta gerencia. Hay que hacer una actualización constante de la información crítica. En base a los colaboradores, el teletrabajo es fundamental para todas aquellas empresas que lo puedan hacer. Esa flexibilización en la reasignación de tareas. Los clientes, toca poner en marcha servicios gratuitos que permiten minimizar el impacto. Inversores, hay que mantener o conseguir mantener la confianza y corresponsabilidad de los inversores. No pueden abandonarnos en este momento. Al revés, son más necesarios que nunca. La implicación de los proveedores. Es muy interesante ver cómo determinadas o la mayoría de las grandes multinacionales o compañías están garantizando o acelerando incluso el pago a las pymes. El tejido pyme depende de las grandes corporaciones, en este caso. Cualquier compañía que juegue con esto, una compañía grande que por defecto intenta aprovechar la situación para bajar un tratamiento de FIG y demás, va a tener que pagar realmente a nivel de reputación este tipo de decisiones. No toca aprovecharse de los más débiles en una situación en la que jarrea. Los medios de comunicación, insisto, muy interesante en cómo se están resurgiendo, preveyendo, o sea, siendo un poco los nuevos referentes. La sociedad civil. Aquí, fijaos, de cara a la sociedad civil tenemos que acompañar desde las empresas y las organizaciones a los ciudadanos. Nos tienen que ver como parte de la solución. La sociedad civil nos tiene que ver a las empresas como parte de la solución. Toca ser generosos con todos nuestros grupos de interés. Tenemos que interiorizarlo. No podemos solamente pensar en la sostenibilidad del negocio, que también, sino en realmente la gente está muriendo. La gente necesita muchísimas cosas. Hay que estar ahí. Hay que alinearse con los nuevos héroes. No sé si habéis tenido la oportunidad de percibir o de ver la nueva publicidad que se ha creado en este tiempo récord de infinidad de compañías. En casi todos los mensajes hay alineamiento con estos nuevos héroes, sanitarios, transportistas, fuerzas armadas, cuerpos de seguridad, esas sirenas que suenan a las 8 de la tarde y que nos llegan al corazón. Es imprescindible o muy importante alinearse con ese tema. Y luego hay que hacer una comunicación diferente. Hay que hacer una comunicación sincera. Aquella comunicación que esté focalizada en un ámbito oportunista, que intente realmente conseguir un crédito, un crédito focalizado en una oportunidad de negocio, que sea demasiado explícita, que sea demasiado comercial, demasiado marketiniana, no tiene ningún sentido. No es lo que toca. Comunicación sincera, directa, amigable, no estridente, que no dramatice. Yo creo que las compañías han tomado buena nota. Es verdad que he visto algún mal ejemplo, pero sobre todo ocurrió en los primeros días o en las primeras semanas, pero ahora mismo estamos ya viendo una comunicación muy de hacer piña, ¿no? si me lo permitís. Y en base a los reguladores y autoridades, hay que ponerse a disposición de las autoridades. Lo estamos haciendo. Instalaciones y recursos, ¿no? La actuación debe ser firme y proporcionada. Las autoridades están luchando en los tres ámbitos, sanitaria, científicas, económicas. Ya habrá tiempo de analizar realmente todo lo que está ocurriendo, pero es el momento de buscar una cierta unidad o coherencia en los planteamientos. Y sobre todo, muy importante, el ciudadano está exigiendo una información contrastada y veraz, con lo cual hay que contrarrestar cualquier información. Nosotros tenemos la responsabilidad también de contrastar esa información. Los ciudadanos se están convirtiendo en amplificadores de los grandes buros. A veces no somos ni siquiera conscientes, pero gente muy bien formada y con capacidad y criterio está compartiendo información que lo único que hace es desinformar. En conclusión, y vamos acabando para poder abrir la parte del debate, yo creo que nadie estaba preparado para esto o por lo menos todo el mundo dice que sí, que en parte, que tal, sí que es verdad que sin estar preparados algunos se anticiparon antes que otros. Hablo de gobiernos y eso está ahí, no voy a entrar en ejemplos concretos, pero los países que se anticiparon, y en Europa puedo quizá nombrar el ejemplo de Portugal o el ejemplo de Grecia, pues tienen muchísimos, muchos menos casos posibles. Empezaron con las medidas un poquito antes que otros países. Pero en cualquier caso, aquí al margen de que no estábamos preparados, lo más importante hoy es qué estamos haciendo hoy y qué vamos a hacer mañana, el ayer ya no importa, ¿no? Tengamos capacidad de reacción, sobre todo, muy focalizado ese planteamiento transversal. Van a juzgar a nuestras compañías, no lo dudéis, incluso si tenéis perfil bajo, si tenéis que estar ahí escondidos y demás, alguien visualizará qué hicimos en este momento, qué hicimos para mantener el empleo, para mantener la sostenibilidad, para pagar a nuestros proveedores, para, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante, aquí se va a producir el reseteo del propósito, visión y misión de las organizaciones. Propósito es ¿para qué me levanto yo cada día? Es entendido como que si lo hacemos simplemente para pagar la hipoteca es un poco triste, ¿no? Yo creo que debemos entender que estamos llamando a jugar, a ayudar, ¿no? Al bien común, al desarrollo de las sociedades, de la sociedad que nos ha tocado vivir. Tenemos que reivindicar nuestro propósito. Las empresas tienen que tener un propósito vital y este es el momento, una visión y un misión. No solamente pensemos en los empleados y en los clientes, pensemos en el resto de grupos de interés. Fijaos, nuevos hábitos que nosotros entendemos que van a quedarse en el futuro. El incremento del consumo audiovisual. Es muy seguro que en el medio plazo podamos ver ratios de crecimiento de consumo audiovisual. Muchísimas actividades presenciales se van a reformular o ampararán que realmente hay capacidad. Si una iniciativa como el premio NASCAR, el mayor evento automovilístico del mundo, puede seguir online a millones o puede congregar online a millones de consumidores o de clientes, ¿cómo es posible que lo denieguen? Seguro que habrá un NASCAR presencial y otro online. El incremento de la compra online está clarísimo. Todas las compañías o todos los ciudadanos que por defecto no nos habíamos familiarizado o no nos habíamos familiarizado con la compra online, ahora sí lo van a hacer. Todas las empresas tendrán que interiorizar las B2C, sobre todo, que esta ya va a ser una parte corta del negocio. No pensemos que vamos a volver a la situación anterior. Todo el tema del teletrabajo es revolucionario. Pensemos también, y yo sé que hoy tenemos un contexto muy de PyME, Villafaña y asociados en sí, también es una PyME, es una consultora pequeña, una consultora boutique, y en ese sentido, el análisis de los costes que por defecto implica mantener una oficina en un sitio representativo para la 30 puestos de trabajo, y que tú puedas tener a todo el equipo trabajando 100% operativo, con reuniones, tal, no sé qué, no te puede llevar realmente a replantearte determinados escenarios. Importante, interesante, el teletrabajo. Los nuevos compromisos de marca, de aquí muchas compañías, de estos sobre cumplimientos de expectativas, harán un análisis que harán decir es que estas medidas deberíamos ampararlas, mantenerlas, modelarlas, pero desde luego todo este aprendizaje en muchos casos ha llegado para quedarse, ¿no? El cambio de políticas de sostenibilidad en infinidad de compañías, más que nunca, el planteamiento de la sostenibilidad, entendido como el compromiso económico, medioambiental y social, va a ser más necesario que nunca. Aquellas compañías que no estén haciendo lo que deben hacer ahora, saldrán demográficadas y aquellas que lo estén haciendo saldrán reforzadas y cuando tú te refuerzas, mantienes lo que te refuerza. Con lo cual, ojo al cambio de las políticas de sostenibilidad de muchísimas compañías, eso es algo que ha llegado también para quedarse, La sociedad civil, que era un stakeholder ambiguo en el sentido de decir, bueno, yo me debo principalmente a mis clientes. Yo creo que aquí las compañías están sacando ese aprendizaje de que aquí tenemos que poner el foco a todos los grupos de interés y la sociedad civil está en el centro, porque la sociedad civil, gracias a la tecnología y las redes sociales, tiene un empoderamiento que antes no habíamos calibrado suficientemente, posiblemente, han llegado para quedarse, va a estar en el foco de las principales recomendaciones. Nuevos estilos de liderazgo, muy interesante. Reformulación de la gestión de las crisis. Yo esto no lo he dicho, no lo había dicho a raíz de la crisis del COVID, pero llevo muchos años incidiendo en que el manual de crisis ha muerto. Yo, hay muchísimas, con todo mi respeto, pero muchas veces hablo, el manual de crisis, el procedimiento de crisis. El manual de crisis va a morir definitivamente con el COVID-19, porque estamos en crisis permanente. Es una crisis no asociada a la pandemia, es una crisis tecnológica, en ponderamiento de nuevos grupos de interés, esos que hay hiper hacia la reputación. Hace 20 años te llevabas bien con los medios y tenías una parte grande de tu reputación. Hoy, si no tienes en cuenta el rol que juegan los empleados, que tienen voz y voto para construir y destruir reputación de sus organizaciones, que son más creíbles de lo que puede decir incluso el propio CEO, si no tenemos en cuenta la sociedad civil, emponderada, sin duda, y si no tenemos en cuenta un poco también a los medios de comunicación que antes eran el único gatekeeper y ahora siguen siendo una puerta dentro de la reputación importante, han convertido evidentemente mucha influencia, pero ese nuevo ecosistema, esa reformulación de lo que son los grupos de interés y cómo gestionar los riesgos se hace impecinable. Con lo cual aparecerán lo que se llaman los riesgos reputacionales. ¿Acaso esto no está siendo un riesgo reputacional para nuestras compañías? Si por defecto no hacemos lo que debemos hacer, se nos damnificarán. Y acabo con esto. Los que actúen ahora y acierten, hablando a nivel empresarial, corporativo, incluso a nivel personal, mejorarán las percepciones de su grupo de interés y sobre todo tendrán la licencia social para operar. Este es un nuevo concepto. Licencia social para operar. Una compañía necesita todos los elementos legislativos hábiles y licencias pertinentes administrativas para poder operar. Pero ahora está la licencia social que te dan los ciudadanos. A igualdad de condiciones, los ciudadanos escogerán aquellas compañías que por defecto demuestren tener esa licencia social para operar y rebotarán sin duda en V y no en OM. Me gustaría acabar con una frase, la dijo Sócrates hace ya más de 2.000 años, alcanzarás una buena reputación esforzándote en ser lo que quieres parecer. Muy importante, reputación es la realidad más el reconocimiento. Pensar que la reputación solamente es como me ven es un error. la realidad, lo que hago es el principio. Cuando hago algo y lo hago bien, tengo que comunicarlo. Eso, tenerlo siempre muy claro, ¿no? Sin embargo, si solamente tienes comunicación y tu realidad es mala, podrás conseguir una buena imagen, pero no tendrás una buena reputación. Insisto, imagen no es igual a reputación. Es decir, toca hacer, actuar desde la realidad y toca contarlo, compartirlo, conseguir ese reconocimiento. Y eso es lo que conseguirá compañías realmente estructuradas y realmente serias. Bueno, yo creo que hemos puesto sobre la mesa más que suficiente contenido como para entender qué están haciendo las organizaciones, cómo actuar, ejemplos de buenas prácticas y un planteamiento a futuro. Entiendo o espero que sea suficiente como para debatir un ratito y me pongo a disposición de los organizadores. ¿Me oís? Sí. Muchísimas gracias. ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente. En mi caso, sí. Muchísimas gracias por tu exposición. La verdad que ha tenido muchísimo interés y bueno, ya he ido viendo, os sigo rogando que por favor, si tenéis preguntas, las hagáis a través del recuadrito Preguntas y Respuestas. No de chatear, así canalizamos todo en la misma vía. Veo que hay varias preguntas, sobre todo, por lo que tiene que ver con los actores protagonistas en esta crisis. y su reputación. Una de ellas, que luego hay otras derivadas, pero nos pregunta Javier, dice, si finalmente los datos revelan por comparación con otros países una mala gestión de la crisis por parte del gobierno, ¿cómo afectará la marca a la marca España y a las empresas españolas y a las empresas españolas en el resto del mundo? Por otra parte, las buenas acciones de empresas españolas y su reconocimiento pueden salvar la reputación de la marca España? Es una excelente pregunta, sobre todo, porque si la tendencia sigue siendo la que hoy tenemos analizada en base a estudios realizados, desde luego, la imagen del gobierno está desgastándose. Eso es un dato empírico. Y la imagen de las multinacionales o marcas españolas de referencia o más globales o más internacionales se está reforzando a ritmos acelerados. Con lo cual, evidentemente, la actuación de un gobierno afecta la reputación de un país, pero la actuación de sus marcas de referencia también afecta la reputación de un país. Con esto quiero decir que lo que por defecto pudieran estar desgastándose las instituciones por razones lógicas, pues pudiera estar reforzándose el ámbito de las marcas españolas de referencia. Desde luego, esto afectará a la marca España, es seguro. Ahora mismo le está afectando, es seguro. Estamos en el pelotón de cola, de pérdida de negocio, de pérdida de producto interior bruto, de crecimiento de paro, pero siempre hemos demostrado ser un gran país y siempre hemos demostrado ser o tener esa capacidad de resiliencia. Yo creo que ahora mismo el principal anclaje en este contexto en base a datos empíricos está en nuestras compañías, nuestras empresas, nuestras pymes. Y tenemos que confiar en el gobierno que tenemos, que es el que tenemos y en base a eso hay que plantear, ayudar a la administración a salir de esta. Ya habrá tiempo a posteriori de hacer un análisis más pormenorizado. Pero de luego, esto afectará más que España, por defecto, las compañías o empresas o multinacionales pueden ser el principal sostén de cara al futuro inmediato y en ese sentido ya habrá tiempo también de analizar un poco cómo quedan los distintos agentes en función del desempeño que hagan durante esta crisis. En ese mismo sentido y de acuerdo al estudio que se ha hecho de reputación de los distintos sectores, nos pregunta Antonio cómo han evolucionado los distintos actores en esta crisis. Es decir, qué actores de los anteriores han podido mejorar sobre lo explicado o empeorar en estas tres semanas que hemos ido pasando adicionales. Actores entendidos como grupos de interés o stakeholders, clarísimamente las multinacionales. Injustísimamente las pymes que no están teniendo, insisto, yo creo que es un problema, lo que hemos analizado, es un problema de voz, no están teniendo capacidad para ocupar su espacio. Están tan preocupados o estamos tan preocupados en buscar la sostenibilidad de nuestro negocio que yo también hago ahí un llamamiento a las instituciones públicas o a las entidades, a las propias cámaras, siendo constructivos, tenemos que dar también voz a la excelente labor que están haciendo nuestras pymes o nuestras organizaciones, porque lo están haciendo. Salvar un puesto de trabajo ya es una excelente labor. En este caso, en este torrente informativo de ruido informativo, es verdad que están prevaleciendo aquellas iniciativas principalmente de las empresas. Pero sí, grandes empresas están mejorando la reputación, las pymes también, aunque mucho menos, y luego por defecto esos grupos de interés que están asociados a la sociedad civil. La sociedad civil es el gran significado y el gran protagonista de esta crisis. Es el que realmente está tomando esa voz para dar esa licencia social. Muy bien. Respecto a otro de los stakeholders, Cristina nos pregunta, dice, ¿cómo podemos mejorar la confianza de nuestros empleados en esta situación si hemos tenido que hacer reducciones de jornada o ERTE? Bueno, el mantenimiento de un puesto de trabajo en el peor de los escenarios a día de hoy, que sería un ERTE, entendido como que un ERTE en esta situación excepcional bajo el estado de alerta es algo temporal y debemos tener fe para que sea temporal porque no estamos acometiendo despidos. Estamos prescindiendo del desempeño de un trabajador por una situación productiva totalmente realista, que es la ausencia de trabajo. Yo creo que eso hay que explicarlo al trabajador y hay que positivarlo. El ERTE en sí no está asociado a una decisión negativa de la empresa, sino todo lo contrario, una decisión muy positiva para poder mantener el talento de ese trabajador, la formación de ese trabajador para poder mantener a ese trabajador. En ese contexto yo creo que la comunicación debe ser muy importante. El simple hecho del mantenimiento de un puesto de trabajo, el trasladar un mensaje de confianza sobre el futuro o el desde la propia complicidad, si me lo permitís, el escenario es tan complejo y tan difícil como para no poder recuperar ese puesto de trabajo, el empleado será también consciente de que esa situación es realista, es real, con lo cual comuniquemos a nuestras plantillas, a nuestros empleados, da igual que tengamos uno o cien trabajadores. Es muy importante la comunicación de las decisiones que estamos tomando. Los empleados son claves en esta fase. La fidelidad de sus empleados es clave, la situación es tremenda para todos. El empleado está siendo uno de los stakeholders más afectados, pero también tiene voz y voto. Lo que los empleados pueden estar diciendo también en redes sociales con respecto a sus organizaciones tienen muchísima credibilidad. Con lo cual, hagamos lo que tengamos que hacer, expliquemos por qué lo hacemos y aprovechemos esta oportunidad para ganar en fidelidad y para ser coherentes con respecto al propósito último de una organización, que es generar riqueza para evidentemente generar pluralidad que te permita generar empleo. Muy bien. Volvemos otra vez al gráfico primero de la reputación de los distintos stakeholders y nos vuelve a preguntar en este caso, Ana, ¿cuáles considera que son los aciertos y errores en la gestión de esta crisis del gobierno central? ¿Y por qué en ese gráfico ha mejorado la reputación de los gobiernos autonómicos? Bueno, precisamente porque vamos a ver, lo que te están diciendo los datos empíricamente es que el desgaste está siendo mayor para el gobierno central que para los gobiernos autonómicos. Las razones están precisamente en la percepción que están teniendo los ciudadanos con respecto a los mensajes que le llegan desde el gobierno central y a los mensajes que le están llegando desde sus gobiernos autonómicos. Vayámonos a los hechos. La casuística está reflejada en las propias percepciones. Si alguien tiene la percepción de que su gobierno autonómico está haciendo las cosas mejor que el gobierno central, pues evidentemente tendrá que ver con que hay unos hechos detrás de esas decisiones y luego hay unas percepciones, una comunicación específica. Entonces, bueno, yo insisto, en medio del maremoto, en medio del maremoto, yo creo que todos deberíamos asumir nuestra parte de responsabilidad como ciudadanos. Esa parte de responsabilidad puede ser para un ciudadano anónimo, quizá, quedarse en casa es el mayor ejemplo de solidaridad que se puede hacer. Estar en casa ya está ayudando a salvarle la vida de tus semejantes, pero por defecto, para aquellos que puedan hacer algo más, para que puedan ayudar a salvar una pyme, para que puedan hacer una actividad solidaria, o para aquellos que tienen puesto de responsabilidad en la administración, en las multinacionales, en las pymes, yo creo que humildemente, humanamente, se está haciendo todo lo posible a día de hoy, a día de hoy. En ese caso, insisto, esto tiene que ver con cuándo se tomaron las decisiones, cómo se tomaron, cómo se están valorando. Ayer el Gobierno Central por primera vez hizo autocrítica y reconoció que las cosas se podrían haber hecho mejor. Pero esto, insisto, yo creo que después de que pase esto, será un balance más estructurado, ya se ve claramente una tendencia, el desgaste del Gobierno Central, cierto refuerzo en los gobiernos autonómicos, y luego habrá que hacer un análisis más sosegado sobre por qué esto está ocurriendo. Bueno, voy a abusar de que tengo la palabra, también a lo mejor y en favor, que no sea en favor de los gobiernos centrales, no será que cuanta más responsabilidad más carga de culpa puede tener en una crisis. Sin duda. A la gente se le exige, el Gobierno Central es la máxima responsabilidad en esta crisis, entonces me imagino que emocionalmente la gente culpa más a quien más responsabilidad tiene. Sí, sí, eso está evidentemente en la razón de ser, es igual que en una crisis grave de una empresa, el primer ejecutivo o el máximo responsable es el último responsable porque le toca estar ahí y porque si realmente una mala práctica o una mala decisión, un mal proceso se lleva por delante a la reputación de la compañía, detrás hay un máximo responsable, ¿no? En este caso, y es de Perogruyo, la responsabilidad que por defecto pueda tener que estar asumiendo cualquier gobierno del mundo no tiene parangón, no tiene parangón y eso evidentemente puede ser también interpretado como que imaginemos ese gobierno, imaginemos otro gobierno de un color político distinto, de un partido distinto, en ese contexto la gran reflexión es que se podría estar haciendo de una forma diferente o que se podría estar haciendo de una forma mejor o peor, pero sí, tienes toda la razón, evidentemente en procesos como este el desgaste es brutal. También digo una cosa, generalmente se suele producir un rebote inmediatamente después de la crisis, porque después de la crisis la crisis ha pasado, la gente está más tranquila, baja el nivel de certidumbre, vuelves a recuperar tu puesto de trabajo, la economía da tal, en medio del maremoto miras al capitán y piensas que el capitán podría haber ido hacia la derecha o hacia la izquierda y haber evitado ese último rayo, eso es humano, pero ¿quién tiene la potestad para entender que se está actuando adecuadamente? Pues realmente los que manejan el mando tienen esa responsabilidad y hay que asumirlo y interiorizarlo, por eso yo desde luego hago un planteamiento al llamamiento de la unidad, pero la unidad es de asumir cada uno la responsabilidad que tenemos que asumir. Bueno, y ahora porque se nos está yendo el tiempo y quería pasar a lo pequeño porque hay varias preguntas precisamente sobre pymes, sobre estos actores o estos stakeholders, estas empresas más pequeñas que sufren de distinta manera esta pandemia. Por ejemplo, una pregunta de Javier Fons, ¿puede esta crisis aumentar el compromiso de la comunicación de las pequeñas empresas? ¿Y puede tener como efecto también que las empresas usen menos las redes sociales en futuro ante la falta de credibilidad? Sí, la respuesta es sí y eso sí que es lanzarnos a la piscina con respecto a un futuro inmediato. Yo creo que igual que habíamos interiorizado el que los medios tradicionales jugaban una menor influencia que hace unos años y que las redes eran una plataforma idónea para canalizar mensajes, creo que esto va a reposicionar la estrategia de muchísimas compañías. Creo que el ciudadano por defecto va a acudir en medio de una inundación lo que se busca es el agua potable. El agua potable posiblemente la estén dando más los medios convencionales que las redes. Y en ese sentido, sí, yo creo que esto va a reposicionar el planteamiento estratégico de comunicación de las organizaciones, entender un poco cómo gestionar, cuáles son los mensajes, identificar primero los grupos de interés, saber que me quiero dirigir a ellos con mensajes adaptados a cada uno de esos grupos y entender cuál es el canal idóneo para llegar a ellos. Todo esto medirlo, ¿no? Y en este contexto se va a producir una reponderación del rol que jugaban los medios convencionales y del rol que jugaban las redes. Y desde luego, esto se ve también que es una excelente oportunidad. Cuando he comentado que lamentablemente estamos percibiendo que las pymes son parte de esos héroes porque lo que estamos haciendo, lo que están haciendo no está suficientemente reconocido, al final tiene que ver también con tener estructuras de comunicaciones preparadas. Lo que quiero decir con esto es que cuando te lleve, te viene una situación como esta y no estás organizado o preparado para entender que la comunicación pueda ser un elemento clave, pues no tienes capacidad de reacción, estás focalizado en lo inmediato. Con lo cual, esto puede ser una gran reflexión para entender que hay fórmulas para gestionar la reputación, realidad, más reconocimiento y la comunicación de una forma más profesionalizada, sin grandes recursos, pero que ayudan muchísimo en contextos como este. Y sí, lamentablemente, están siendo menos visibles porque tienen menos comunicación, históricamente han hecho menos comunicación y por eso están siendo más damnificadas a nivel de percepciones, porque estoy convencido de que sus realidades son inmejorables. Claro que sí, apostemos por la comunicación, es un driver clavo. Si haces bien las cosas, tienes que contarlas o es como si no las hicieras. Y en ese contexto también lo digo a la inversa. Cuando tú haces algo, no lo haces para contarlo, pero si lo haces bien, debes contarlo. Eso también es muy relevante. Dos preguntas que voy a intentar unir porque llevamos un poquito mal de tiempo que tienen que ver con organizaciones más pequeñas, pero además con la comunicación. Por un lado, me pregunta Lorien, dentro de una buena estrategia de comunicación, en mi caso, en el sector del turismo, muchas veces la reputación online tiene que ver mucho con las opiniones de los clientes. ¿Puedes, perdona? En el sector del turismo, muchas veces la reputación online tiene que ver mucho con las opiniones de los clientes. ¿Cómo podemos manejar muchas veces este tipo de canales cuando las empresas pequeñas dependemos de grandes portales como Booking, TripAdvisor, Civitatis, etcétera? Quería aprovechar para preguntarte otra que a ver si lo podemos unir respecto a la reputación en las ONGs y la comunicación que nos hacen. Cuando quieras. Sí, bueno, esta reflexión última es muy interesante, sobre todo porque esto no es un tema asociado a la situación de crisis o del COVID-19, históricamente se ha visto que las opiniones de clientes sobre establecimientos comerciales son cruciales para la toma de decisiones. Esto es un debate muy en profundidad, requeriría casi una webinar específica porque es verdad que por defecto la legislación en este caso creo que debería evolucionar para manejar adecuadamente o para que por defecto se gestione de una forma más justa el planteamiento de lo que alguien puede decir sobre un determinado servicio. Es verdad que a día de hoy es crucial, pero es verdad que también esto puede estar sujeto a malas prácticas o a información interesada o tergiversada y que como tal se está colando mucha mala prescripción con respecto a un buen local o alguien que hace bien las cosas. Entonces, es un tema, es un debate más de fondo que tendría que ver insisto con un planteamiento más legislativo o más de cómo gestionar adecuadamente que las opiniones canalizadas estén suficientemente testadas porque al final es la opinión subjetiva de alguien. ¿Cómo es posible que entre alguien que sea un tema de 10 y otro 0? No puede ser, tiene que haber un planteamiento medio. Entonces, ya te digo, sí, eso es un debate abierto, no está solucionado, creo que tiene un planteamiento incluso legislativo que habría que reabrir, abrir y que no está asociado específicamente a la crisis que estamos viviendo, sino que es un tema que viene de antaño y que sigue sin solucionarse. Me ibas a realizar otra pregunta, ¿no? Sí, mira, quería meterla porque vamos a hacer las dos últimas preguntas para no abusar del tiempo. Hay una que dice, ¿alguna recomendación particular para las ONGs? Por ejemplo, en el sector de la educación. ONGs, en el sector de la educación, ONGs, entendido como que, perdóname. Pues, para las ONGs, me imagino, organizaciones sin ánimo de lucro, me imagino que se referirán a organizaciones sociales porque además habla del sector de la educación. ¿Alguna recomendación en este caso? Vamos a ver, la ONG tiene en su ADN hacer lo que se está haciendo y en una gran crisis mundial, en una gran pandemia mundial, son agentes claves, decisivos. Son todas coherentes con su ADN, aquí sí que no hay distinción. Cruz Roja es Cruz Roja o cualquier ONG del mundo que trabaje en una función pues está volcada en ese desempeño porque nacieron para eso. Yo creo que realmente aquí lo que se está dando es uno de los agentes que está saliendo clarísimamente reforzados porque en su ADN está el fin social, ayudar a los que más lo necesitan en una situación puntual o en una situación estructural como esta, apoyo intural. Entonces, en ese sentido, yo creo que las ONGs van a salir clarísimamente reforzadas, sobre todo porque cuando hagan balance de lo que hicieron, las cifras van a ser enormes. Yo creo que todavía no hay tiempo de hacer ese análisis frío que haremos más en profundidad en el medio plazo y donde nos sorprenderán ver las cosas que algunas personas a nivel personal o particular, que algunas pymes, que algunas multinacionales y que algunos gobiernos están haciendo porque a veces, a pesar de que hagas mucho, el problema es tan complejo que no se valora suficientemente o de forma adecuada. Entonces, bravo, el chapo por las ONGs, más veces de las que nunca y la mayor parte de ellas están colaborando para canalizar, para ser de intermediarios entre los que proveen de necesidades y los que las necesitan. Con lo cual, también están haciendo una labor fundamental, ya no es proveer, sino canalizar, facilitar. Una última pregunta que nos entra y, bueno, primero, y fantástica intervención, clara, concreta, ¿cómo precisamente va otra vez con las ONGs, yo creo? ¿Cómo podemos canalizar las organizaciones pequeñas sinergias con la sociedad civil y llegar a los ciudadanos? Usamos habitualmente las redes sociales, pero nos hablabas de la disminución de la credibilidad de las mismas. Bueno, hay un elemento diferenciador. La pregunta va en la clave de qué canal utilizo y yo hago una referencia muy interesante. Tú debes crear tu propio canal, es decir, el planteamiento está en ocupar tu propio espacio. Las pymes deberían, con un esfuerzo mínimo, tener su propio canal de comunicación, su propia cuenta en LinkedIn, en Twitter, en tal, tener un canal abierto, generar ese contenido que se irá viralizando, que se irá compartiendo. Yo creo que más que pensar en qué mensajes lanzo al entorno global, que es muy complicado diferenciarse, es qué canal propio creo para ir generando contenido de interés, de tal, que se irá viralizando, que se irá compartiendo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la principal recomendación es esta, crea tu propio canal. Tú tienes tu espacio, tú tienes tu realidad, utiliza esa capacidad que te da la tecnología para tener tu voz. Será una voz más, compleja en un contexto con muchísimo ruido, pero verás cómo irá creciendo, irá sustentándose en tus buenas prácticas, irá viralizándose, tendrá cada vez más seguidores y harás y te convertirás en ese referente también que no puedes pretender hacer cuando directamente lanzas un mensaje abierto a una red y sobre todo cuando todavía no has trabajado un colchón de credibilidad, que muchas compañías entienden, voy a lanzarme a comunicar y entienden que de un día para otro se produce un antes y un después. No tiene ningún sentido. La comunicación debe plantearse en un escenario de corto, medio y largo plazo, empezando por crear sus propios canales y por defecto ir generando una afinidad, evidentemente las multinacionales tienen muchísimos más recursos, las cines no, pero de verdad animar a que tengáis muy presente la necesidad de crear esos propios canales y de interiorizar que la comunicación debe ser una parte muy importante, quizá táctica, pero muy importante en vuestro desempeño y sobre todo, insisto, si hablamos de reputación, ahí sí, hay que hacer bien las cosas, realidad y hay que comunicarla bien, conocimiento. Muchas gracias, Sebastián. Vamos terminando. Yo simplemente quería agradecerte esta exposición que nos has hecho. Creo que tenemos un capítulo aparte de cómo poder trabajar la reputación en las pymes. Ya sabes que el tejido económico en toda España y también en Aragón es de pequeñas y medianas empresas y creo que eso tiene un capítulo aparte que te invitaremos en otro momento a que nos puedas ayudar. Muchísimas gracias por tu intervención, gracias a todos por participar y bueno, nos vemos en la siguiente. Sebastián, te despido ya porque cuando cortemos estaremos en contacto por otras vías. Perfecto, pues simplemente gracias a todos. Muchas gracias y enhorabuena de verdad por la iniciativa y enhorabuena a todas esas pymes, empresarios y directivos que nos estamos dejando la piel humildísimamente para poder dar viabilidad a nuestras compañías, mantenerlos puestos de trabajo y realmente salir reforzados de esta crisis. Gracias y enhorabuena a todos. Muchísimas gracias, hasta pronto. Adiós, chao.